Hola amigos, espero que estén bien y se la estén pasando muy bien. El día de hoy nos encontramos en un día donde intentaremos vender helados. Un trabajo muy digno. Este trabajo es uno de los muchos que la mayoría de guatemaltecos hacen día a día. Vamos a ir a vender unos helados y a ver cómo reaccionan las personas si nos compran estos helados. Vamos, acompáñanos en esta aventura. Ahora compraremos los 100 bonghais y miraremos cómo reaccionan las personas. Helados, helados, a que chal. Unos momentos. Helados, helados, a que chal. Helados, 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 helados. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!